En el vivero de Cachahuacra, hoy se realizó la segunda charla de capacitación sobre siembra y manejo de plantas ornamentales dirigido al personal de áreas verdes de la Municipalidad de Ricardo Palma, a cargo del técnico agropecuario Fabián Vilches Vega, integrante del equipo de la Agencia Agraria de Santularia. En esta charla participaron 10 trabajadores de campo de la Gerencia de Servicio a la Ciudad, dirigido por el ingeniero Ruedi Lozano y Hernán Núñez, responsable del área de turismo. Al respecto de esta actividad, la Municipalidad de Ricardo Palma proyecta instalar el próximo año un vivero municipal. La jornada culminó con la donación de un nuevo lote de 290 plantas ornamentales por parte de la Agencia Agraria del Gobierno Regional de Lima, que serán plantados para poder recuperar las áreas verdes del distrito de Ricardo Palma. De esta manera, seguimos trabajando por hacer de nuestro distrito un lugar verde y ecológico.